Hola, mi nombre es Fray León de Ernesto Pérez, te quiero saludar, soy una planta, jajajaja, y una planta muy orgullosa de los humanitos y humanitas de Pitalito Huila, donde la institución educativa Montessori se ganó un requete premio que es así, mejor escuela del mundo en la categoría acción ambiental. Uy, eso suena requete, requete, requete importante. Y si ellos y ellas pueden, ustedes también pueden ser héroes y heroínas ambientales. Los invito a la Asamblea Nacional de Educación Ambiental en la Universidad Nacional de Colombia, CEDE Bogotá, los días 25 y 26 de noviembre. ¡Allá nos vemos! Que apague luces antes de dormir, no gastes agua si no es de consumir. Colombia, potencia de la vida. Colombia, potencia de la vida. ¡Gracias!